Durante los últimos días ha habido muchísima especulación en las redes sociales sobre si Atala Sarmiento, una de las caras más reconocidas de televisión azteca y de uno de sus programas insignia, Ventaneando, ha sido despedida, tanto del programa de espectáculos como de la cadena televisiva. De acuerdo con información del medio debate desde la semana pasada, no han dejado de surgir rumores sobre la salida de la presentadora de Ventaneando, ya que, a mediados de mes, durante su participación en el programa Saga de Adela Micha, Sarmiento realizó una imitación de Patti Chapoy, la conductora principal del programa de televisión azteca, lo cual, según los rumores, atrajo la ira de la mandamás de Ventaneando. Durante la entrevista, Adela Micha también cuestionó a Sarmiento sobre los rumores de que se le había ofrecido una serie de proyectos en Televisa, a lo que Atala contestó que no le habían ofrecido nada y que solo eran habladurías, sin embargo, agregó que, si fuera un paso conveniente para su carrera, consideraría el cambio. Los rumores solo se hicieron más fuertes durante los últimos días, ya que varios usuarios de las redes notaron que los compañeros de Atala estaban ignorando a la conductora durante la emisión del jueves de Ventaneando, rumor que la misma Atala confirmó al responder un tuit de una fanática. Durante la emisión del día viernes Sarmiento ni siquiera apareció en el programa, ni fue mencionada por ninguno de los otros conductores, lo que volvió a encender los rumores de su despido. Según lo reportado por El Universal, el día de ayer, Atala Sarmiento confirmó en exclusiva a Adela Micha su despido de Ventaneando. La información fue publicada a través del portal de Saga e incluye una cita textual de Sarmiento dos puntos cerrar comillas lo que si te puedo confirmar a ti, y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo, no puedo continuar en Ventaneando. La decisión la tomó ella, a raíz de que.